Hola, qué tal amigos, un saludo muy especial para ustedes, de manera muy especial, les estamos saludando desde Colombia, Latinoamérica, para todo el mundo a través del canal de YouTube, el canal de OZ Producciones. Y en esta oportunidad nos encontramos con dos grandes talentos, uno del canto y de la composición, y otro del acordeón, por supuesto, el instrumento alemán que conquistó el mundo entero en el vallenato, y en otros géneros musicales. Está con nosotros John Mindiola, qué tal, un saludo bien especial y bienvenido. Gracias padre, bueno, súper encantado de estar aquí con todos ustedes, primero que todo las gracias a Dios, y las gracias pues a ustedes por brindarnos este espacio de difundir nuestra música a través de todo el mundo. Perfecto, y Camilo Carvajal con nosotros, ¿cómo le ha ido? Bueno, de verdad que muy contento de estar aquí, y pues saludo cordial a todas las personas que nos pueden ver a través de este programa, pues por YouTube, y aquí estamos trayéndole nuestra música, Súber a la Música, nuestro nuevo álbum. Muy bien, John, ¿primer trabajo musical que presenta el mundo? Sí, primer trabajo que presentamos a nivel artístico, a nivel pues como cantante, Camilo como acordeonero, y bueno, es un CD súper bonito, titulado Súber a la Música, con canciones pues muy chéveres, canciones con un mensaje bastante directo, y bueno, ojalá que sea del agrado de todos. Así es, ¿poco se usa que lancen en un trabajo musical 12, 13 canciones? Usted se ha arriesgado, regularmente mandan los sencillos que llaman, ¿no? Bueno, sí, nosotros tuvimos la oportunidad de lanzar un anticipo, un anticipo con, fue un feat con Peter Manjarres en el año 2015, que lo incluimos en el álbum porque fue una canción que gustó mucho, y seguido 15 días antes de lanzar nuestro CD, el pasado 31 de marzo, lanzamos una canción que le da título a nuestro álbum, titulada Súbele a la Música. ¿Usted es dedicado completamente a la composición desde qué edad? Bueno, dedicado a la composición a partir de, como del 2010, del 2010 me dediqué a la composición, empecé a escribir canciones, y en el año 2012 tuve la oportunidad de que me grabaran mi primera canción escrita, este, un grupo que se llama el Grupo Cabras, un grupo que está, pues muy bien posesionado a nivel artístico, a nivel del género vallenato, y bueno, fue una canción que, que se convirtió en éxito de esa producción, titulada, este, irreverente, irreverente se llamó ese CD, y la canción se llama El Sabor del Loco. Muy bien, y aparte de componerle a Cabras, ¿a qué otros grandes artistas de nuestro vallenato le ha hecho canciones y siquiera hayan sido éxitos? Bueno, gracias a Dios he escrito canciones para todos los artistas de la música vallenata, empezando desde Silvestre, Peter, Martín Elías, este, Osman Pérez, Eber Vargas, Felipe Peláez, este, Binomio de Oro, ¿qué más, qué más se me escapa? El Mono Zavaleta, el Chulo Díaz, ¿qué más? Ahora venimos con los, con los gigantes del vallenato. Excelente. Con el Binomio de Oro también, ah, ya se los nombré, y bueno, no, súper contento con, con mi carrera hasta el momento que, que bueno, se han recogido buenos frutos, este, que son, que son el resumen de, de hacer las cosas con, con el corazón. Bueno, excelente. Eh, mi querido Camilo, eh, de escuela musical en Valledupar, Empírico, ¿quién lo ha orientado en el acordeón? Eh, vengo de la escuela del Turco Gil, ahí fue donde di mis, mis primeros pasos en el acordeón, y al maestro, el Turco Gil le debo todo, y fui creciendo, pues, ya fui desarrollando un poco más el acordeón por mi parte, escuchando músicas de grandes maestros en el acordeón, Luis Enrique Martínez, el viejo Alejo Durán, el desaparecido Alejo, y no, todo, y fui formando como que un gusto musical al momento de, cuando competía en los, en los concursos, en los festivales, y así mismo, pues, este, también fui armando, pues, mi línea musical en el acordeón, a través de acordeoneros comerciales, ya como Juancho del Esprilla, ya, como Rolando Ochoa, siempre fui cogiendo como lo mejor de, de cada uno, y, y tratar de armar, eh, pues, un estilo propio, que no es nada fácil, pero, ahí vamos dándole en el nombre de Dios. Así es, y participaciones en el Festival de la Rienda Vallenata, Cuna de Acordeones, que otros, que otros festivales, y, y, y la participación, que, cómo ha sido, pues, para ustedes, qué categoría ha logrado? Bueno, eh, gracias a Dios, hasta el momento, son 35 festivales ganados en toda Colombia. ¡Qué bueno! Eh, he sido rey del Cuna de Acordeones en todas las categorías, eh, he sido rey del Festival Vallenato, en las categorías de Infantil y Juvenil, y, asimismo, por toda Colombia, incluso por acá, este, por Boyacá, Noxa, por varios, varios pueblos, eh, cercanos aquí a la capital, Bucaramanga, fui el primer rey vallenato del Festival, que, que, que se realiza en Bucaramanga, y, y, bueno, son 35 festivales, como te digo, en toda Colombia, y, bueno, las gracias son, y la gloria es para Dios. ¡Excelente! Cuenta usted, entonces, con una dupla tremenda en el acordeón, un matrimonio excelente, ojalá dure por siempre, mi querido John. Una novia bonita, como dicen por ahí. ¿Seguro? No, 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 Camilo es un pelado, pues, pues, súper talentoso, bueno, ya te habló un poquito desde su carrera musical, y, bueno, nosotros, independientemente de eso, somos grandes amigos que, que, bueno, nos, nos conectamos mucho con la música, porque tenemos, tenemos las mismas ideas, siempre tenemos, pues, un mismo horizonte, tenemos muchísimas ganas de echar para adelante con este, con este trabajo, con este, con esta música, que, que en realidad nos corre por las venas, independientemente de cualquier cosa, y, no, feliz aquí de estar saludándolos a todos, enviándoles un abrazo, que Dios me los bendiga, invitándolos a que escuchen nuestro, nuestro primer trabajo discográfico, titulado Sobre a la Música, que es un álbum que está súper recomendado, de verdad, no se van a arrepentir. De maravilla. John es el compositor de la canción que hizo tan grande, Peter Manjarrés, te empeliculaste un poco de la historia de esta canción, brevemente, porque nos la contaba aquí en el, en la emisora, un poco larga, pero... Sí, no, es una canción que, que ha pegado, ¿no? Que es fuerte y hasta jocosa. Es una canción que, que, bueno, fue la última canción que duró dos años en, 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 en el pensionamiento desde, por lo menos, el National Report, y, 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 y estuvo, estuvo muy bien ranqueada y todavía es la hora y la canción suena, suena con las mismas ganas con las que, con las que salió el primer día. Y yo pienso que el éxito, bueno, el éxito de la canción, primero que todo, se debe a Dios y, segundo, a, a ese gran artista como lo es Peter Manjarrés en su momento con Sergio Luis Rodríguez, que hicieron una muy buena producción y la trabajaron muy bien, independientemente que la canción sea buena, también hace parte y debemos, debemos resaltar el, el tema de los, de que los artistas, pues, también le apuestan a las canciones, las producen muy bien, las trabajan y que las canciones, cuando ya la, cuando la canción se mete en el corazón del público, ya es un poco más fácil, es un poco más fácil porque la gente, pues, ya empieza a amar la música y de eso se trata, que la gente ame la música. Así es. Dentro del compromiso, de pronto ya como amigos, muy personal, han tenido que en los conciertos de repente van a interpretar, aunque sea en homenaje, una canción siempre, por algún tiempo, de Martín Elías. Sí, claro que sí, por supuesto, Martín Elías, independientemente de hacer, hacer un gran artista, Martín era mi amigo personal, con quien, bueno, compartí muchas cosas desde niño, empezando por el colegio y que de verdad que nos, nos, nos dio mucho dolor su partida porque jamás, jamás, jamás me lo imaginé, te lo juro, y nadie se imaginó que Martín, pues, nos iba a abandonar así tan rápido después que llevaba una carrera tan, tan exitosa, pero bueno, estos son los planes de Dios y los planes de Dios son perfectos, la verdad que son perfectos y nosotros en nuestros escenarios, pues, siempre hacemos un pequeño mosaico en homenaje al mismo porque Martín me grabó varias canciones en su, en su corta carrera musical. Tuve la oportunidad de que me grabara dos canciones y ahora con lo que va a salir en el nuevo CD Sin Límites, pues, tuve la oportunidad de que me grabara otro. Es maravilla. Camilo, su consejo para los chicos que están naciendo en esto del acordeón, que no desfallezcan y que continúen, por supuesto, ejerciendo en la música, pues, cualquier instrumento, pero en este caso, el instrumento alemán, el acordeón, que usted también lo ejecuta. Bueno, la verdad es que la música es una carrera práctica, no es de que ya aprendiste y ya lo sabes todo. La música es de constante entrenamiento, de exigirte cada día, de proponerte cada día, aprender nuevas cosas y la música siempre tiene algo por estudiar y por conocer y, pues, también el acordeón. El acordeón es un instrumento muy hermoso y, pues, que tiene para darte, mejor dicho, una cantidad de cosas que nunca vas a terminar de estudiar ni de conocer el acordeón. Así es. Muchas gracias por estar aquí en nuestro canal. Hombre, gracias a ustedes, de verdad, y ya sabe todo el mundo, el mundo entero, Colombia, el mundo entero, sube a la música. Qué bueno, perfecto, Camilo. Próximas presentaciones, John. Bueno, próximas presentaciones, bueno, tenemos la dicha y la felicidad de estar participando en toda la gira a nivel nacional de nuestro querido silvestre Francisco Dangón Corrales en su gira World Tour Gente Valiente 2017, donde vamos a estar acompañándolo en todas las presentaciones, pues, ya tuvimos compromisos el 5, el pasado 5 y 6 de mayo en Medellín y ahora, pues, mañana 12, que también es el cumpleaños de Silvestre, 12 y 13, acá en Bogotá vamos a compartir con él esta fecha. Nosotros somos los encargados de abrir todos los shows a nivel nacional. Ok, ¿y ya el resto de mayo, junio? No, pues, en realidad, mayo, junio, agosto, septiembre, sí, están bastante llenos, en especial por la gira y por nuestras presentaciones también a nivel nacional. Ok, despidas entonces de los amables televidentes, cibernautas, que nos ven a través del canal YouTube de Oceta Producciones, con uno de sus éxitos, que está incluido aquí precisamente en El Príncipe. Súbele a la música, John Mendiola y Camilo Carrasco. Bueno, mis queridos cibernautas de Oceta Producciones, de verdad que ha sido un placer aquí compartir con todos ustedes. Les mando un abrazo su artista, John Mendiola y Camilo Carvajal. Bueno, de verdad que nos sentimos muy contentos de estar aquí transmitiéndoles y llevándoles esta noticia de que escuchen nuestra nueva producción, titulada Súbre a la Música. Bueno, están recomendadísimas todas las canciones. La verdad, cantarles aquí una, pues, ya sería algo de más, pero los invitamos a que escuchen Súbre a la Música, Volver Contigo, Te Amo, Escápate Conmigo. Digo, Muévelo, El Primero de Esta Noche, No Me Digas Nada. Mejor dicho, hay de todo. Hay una canción que se llama El Primero de Esta Noche. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Cuidado con eso. El Primero de Esta Noche, eso es destapando, escuchando la canción, dedicando y venga. Ellos son John Mendiola y Camilo Carvajal con nosotros en el canal de Oceta Producciones. Con la cámara de Octavio Saso, con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Bueno, esta fue la que me, 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 la que le dije que quería cantar la última que me lo mandé. No puedo más, me toca irme de tu vida, yo no soy lo que pensaste. Ay, tú no mereces en tu historia una persona como yo, te lo aseguro. Tú te mereces una vida diferente a la que yo te estoy brindando. Tú necesitas a alguien que te brinde tiempo. Tú necesitas a quien respete tus espacios. Perdóname, no fuiste tú la que falló. Falló mi loco corazón cuando voló y en otros brazos se enredó. Culpable soy por ver tus lágrimas caer. Culpable soy por no poder corresponderle a quien la vida me entregó. Esto, alma, y tu cuerpo me entregaste por completo. Y es por eso que yo te prometo que nunca voy a superarte ni a olvidarte. Te lo prometo. Hey, perdóname, no fuiste tú la que falló. Falló mi loco corazón cuando voló y en otros brazos se enredó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!